Hola, soy Ricardo Blanco, yo estoy encargado de la comunicación de YouTube en América Latina. Bueno, obviamente YouTube es un centro donde se reúne toda esta información de material audiovisual y bueno que es parte de eso, es parte del documental, también es una parte de la historia de lo que es la tecnología, de lo que es la vida humana y creemos que se relacionan mucho y viéndolo así con DocsDF pues creemos que es un buen lugar donde se puede subir contenido valioso, ya sea documental, información simplemente de promoción como los trailers a documentales y también un lugar para que la gente de la comunidad de YouTube tenga más información sobre qué es lo que se está mostrando, qué es lo que va a haber próximamente ya sea en el DocsForum o en las carpas o en los diferentes, todo este grupo que pasa en estos 10 días de gran material audiovisual, qué es lo que la gente de YouTube gusta. ¡Gracias!